Bueno, seguimos con la segunda parte de los cantes de estilo de Montego. Vamos ahora con el estilo del hermano de Rubio Las Castillas. Tengo que decir que todos estos estilos los tengo yo impregnados a base de vivirlos noche y noces enteras con estos cantadores. Y una semanito dos, si el casarse fuera un día, y una semanito dos, pero tanto y nada mía, y eso no lo hago yo, y eso no lo hago yo.